Solo te pido que te quedes a mi lado esta noche Prometo llenar tu cama, te juro de flores Para que de mi te enamores En mi mundo de fantasías Yo quiero contigo Una noche más Es todo lo que pido Ven acércate nena Para decirte al oído Una noche más Yo quiero ser tu abrigo Yo quiero sentir tu cuerpo Y ir al daro con el mío Hace tres días que no puedo dormir ¿Por qué me faltas? ¿Por qué me faltas? Tú nunca pensé que fuera tan difícil Tener un sueño y si no estás tú A mi lado como siempre Indiferente entre la gente Vítale al mundo que solo me amas Que siempre siga el dueño de tu cama Es todo lo que pido Ven acércate nena Para decirte al oído Quiero ser tu abrigo Yo quiero sentir tu cuerpo Inventado con el mío Solo para que te enamores Yo te mando flores llenas de colores Todas las noches Para que solo pienses en mí El hombre que te hizo feliz Yo soy el dueño de tu cama Quien te brinda apoyo Quien te relaja con la caricia Te lleno de amor Te canto estar conmigo No digas que no El dueño de tu cama Quien te brinda apoyo Quien te relaja con la caricia Te lleno de amor This is the My Job And you stay in love Una noche más Es todo lo que pido Para decirte al oído Una noche más No me te quiero contigo Hoy He rezado con el mío Una noche más Es todo lo que pido Ven acercarte nena Para decirte al oído Una noche más Quiero ser tu abrigo Yo quiero sentir tu cuerpo Inventado con el mío Con el mío La noche más